Este año, el Día de la Banderita, ha empezado con un encuentro muy especial. Su Majestad, la Reina Leticia, ha asistido a la Mesa de Diálogo, Iniciativas de Formación y Empleo para Jóvenes, uno de los colectivos que, junto con la infancia, serán los destinatarios de toda la recaudación que se consiga en esta campaña de la Banderita, bajo el lema, Di sí a la infancia y a la juventud. Hoy hemos celebrado en la sede de Bozas de Madrid un acto que ha visitado la Reina, donde hemos contado con el testimonio tanto de usuarios de los programas de empleo como de voluntariado que trabaja con ellos y las empresas que con nosotros están colaborando. Yo creo que el acto ha sido muy emotivo, se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el que nos ocupemos de las personas cuando oímos sus testimonios, personas que están fuera del mercado laboral, personas que están muy desmotivadas y que de repente entran en contacto con nosotros y rejuvenecen. Algunos de ellos continúan con sus estudios y otros pueden acceder a un puesto de trabajo. Para nosotros es un honor que Cruz Roja nos haya invitado en reconocimiento al trabajo que realizamos conjuntamente para la integración laboral de jóvenes, sobre todo en situación de exclusión social y de vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues ha sido un evento precioso. Hemos compartido además con la Reina inquietudes, formas de trabajar, las claves que creemos que han sido un éxito en esta colaboración y, bueno, una experiencia muy buena. Posteriormente, la Reina Leticia acudió a presidir la Mesa de la Banderita en la sede central de Cruz Roja, donde atendió a todas las personas que acudieron a colaborar, entre ellas a algún protagonista de la película Campeones y a varios motoristas del Club Harley Davidson Madrid. La Reina Sofía tampoco faltó a esta cita solidaria, con más de 100 años de historia, en la que los niños y niñas tuvieron especial protagonismo. Me parece muy bien por la Reina porque se preocupa por los demás y ayuda, y pues no sé, me parece muy bien. Hay gente que necesita muchas cosas y me parece genial que venga aquí a ayudar a todos. Me gusta que venga la Reina. Desde Cruz Roja agradecemos su participación, así como el apoyo de todas las entidades públicas y privadas y, por supuesto, la colaboración de todas las personas que dicen sí a la infancia y a la juventud en este día tan especial. Gracias. Gracias.